Canción esta que compuso El Desaparecido hace, quizá no sé si llegará un par de años, Benny King, me refiero a Stand By Me, y que la primera vez que la escuché fue a Adriano Chalentano, cuando yo era niño, con el título de Preguero, y vamos a recordar esa canción en italiano con la versión de Chalentano. Chalentano 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!